Música Hacía ya muchos días que por nuestro estudio no pasaban tantas plantas como hay ahora mismo. Eso solo significa una cosa. ¿Quién ha vuelto? Espectacular, ha vuelto espectacular aquí arrasando. Javier, Carla, el rincón verde. Bueno, cuéntanos qué nos has traído hoy. Bueno, pues he traído lo que toca en esta semana, que es, vamos a decir, lo importantísimo para los que nos dedicamos al mundo de las plantas, para un centro de jardinería, para una floristería, es la Semana de la Madre, así con mayúsculas. Esta semana es el culmen de nuestra campaña de trabajo, porque la primavera es nuestro plato fuerte. Pues si la primavera es nuestro plato fuerte, nuestra semana fuerte dentro del plato, en nuestra guinda, es esta semana del Día de la Madre, que es, como todo el mundo sabe o debería de saber, el primer domingo de mayo. El primero de mayo es mañana, entonces el primer domingo después del 1 de mayo, pues es el domingo que viene. 5 cada este año. Exactamente. Y ahí estamos preparados, armados hasta los dientes en Agrojardín, que es un día muy importante. Hay flor, aquí está a petar, está mal que yo lo diga, pero tenemos a reventar, está precioso, yo estoy un poco hasta escandalizado, creo que me he pasado. Hoy has traído una caja. He traído una caja. No lo pueden ver los dientes, pero has traído una caja llena. Eso es, de los productos estrella. Simplemente me gustaría comentar primero que el Día de la Madre es un día de plantas con flor. Es un día para regalar, es un día que es emblemático regalar plantas. Y es una cosa muy bonita, que además es muy barata. Y dentro de lo que son las plantas, pues siempre tira muchísimo más la flor. Como detalle me gustaría recordar que no hace tanto tiempo la estrella de esta semana era la hortensia. La hortensia en colores azulados, en colores rosas, en colores blancos. Tenemos aquí una rosa. Muchísimos de nuestros oyentes, pues no hará falta que lo vean por la radio, porque si quieren verlas... Está complicado eso de ver por la radio. Pero si quieren verlas, pues luego pinchan en nuestro programa grabado. Sí, en la comarca tendremos... Esto es. Y allí pues vengan las hortensias, te las reconocerán enseguida, porque es una planta florida. En este momento está en su punto álgido. Están muy bonitas. Quizás ha pasado un poquito de moda. Sigue siendo una planta estrella dentro de esta semana. Pero yo recuerdo que no hace tantos años, pues vendíamos muchísimas hortensias de bastantes formatos. Ahí tenemos varios formatos. Tenemos algunos espectaculares que miden casi un metro de altura con 15-20 flores. Y poco a poco hay una planta que está desplazando a la hortensia, que sigue, como digo, vendiéndose principalmente porque es preciosa. Pero son las orquídeas. La orquídea en los últimos años se está arrasando. Y os he traído aquí para que las pudierais ver en una caja, pues una buena colección de orquídeas principalmente. De todos los colores y tamaños. Y tamaños, porque he traído algunas de tamaño pequeñito. A mí me encantan. O sea, tiene un poco más de un palmo. 20-25 centímetros escasamente. Y en perfecto estado de revista con dos tallos de flor. Porque es prácticamente igual que las grandes. Además te voy a decir una cosa. La orquídea hoy en día, casi todo el mundo lo sabe, se le ha perdido el respeto ya porque no es una planta complicada. No es una planta en absoluto delicada. Es una planta de las de consumo habitual, que duran muchísimo en las casas, con floración. Si se la sabe tratar cuidando la vara, aunque dejen de florecer, pues bueno, sacan una segunda floración al año. Están varios meses al año, a lo largo del año, en flor. Y es una planta muy sencilla. Pero dentro de esta faladenopsis, que ya es sencilla por sí misma, las de tamaño pequeño, curiosamente, no son más delicadas. Son todavía más fuertes. Permanecen con la misma floración, pero durante muchísimo tiempo. Entonces yo digo que es la nueva estrella de la semana grande del Día de la Madre, ¿no? O sea, podemos regalar a nuestras madres una hortensia o una orquídea. Perfecto. Y el próximo domingo tenemos un pequeño problema en Agrojardín. Mira, lo voy a anunciar porque me viene muy bien ahora. Pero coincide que parece que este domingo que viene se junta todo. Sí, hay bastantes. Sí, hay bastantes actos. Nosotros estamos en la carretera de Castellas, como bien sabes. Y hay un asunto importante que es la 10K del Tragamillas, que es una cosa muy interesante. Yo he corrido en la 10K y me lo he pasado muy bien. Ahora con un asunto de una pequeña hernia discaldea no corro tanto, pero le he salido varios años y me lo he pasado muy bien. Pues bueno, desde las 10 hasta las 12, la carretera de Castellas permanecerá cerrada. Pero que sepan que desde las 9 hasta las 10 estaremos allí y a partir de las 12 y hasta las 2 podrán ir a disfrutar de lo espectacular que tenemos el vivero. Esto es el domingo, o sea, cualquier persona que uno... Sí, sí, ya me han asegurado desde el Tragamillas que sean puntuales a la hora de abrir de nuevo la carretera y allí estaremos nosotros. Perfecto. Pues bueno, ya han oído las recomendaciones para este Día de la Madre. Muchísimas gracias, Javier Carela, nuestro colaborador de Agrojardín. Gracias, delicia. ¡Gracias!